este meme si este es simpaticote, este no podemos decir que no es simpaticote bien que tal amigos bienvenidos de nuevo un día más a nuestro canal EberiMotor vamos a ver hoy vamos a ver una avería y esta es para para aquellos que bueno para los que se tiran de cabeza a diagnosticar con la máquina y no miran nada a ver le vamos a echar un vistacito a ver qué os parece vale o venga vamos al turrón amigos venga en este caso se trata de un chevrolet abeo a ver qué le pasa al puntero bueno no pasa nada se trata de un chevrolet abeo del 2012 con motor 1200 gasolina 63 kilovatios y código de motor A12XER ya sabéis el motorcito este de gasolina 16 válvulas y bien el problema que tiene este coche el cliente se queja de que tironea y se le viene abajo cuando le falla tironea se le viene abajo le pierde toda la potencia vale y bueno lo trae el taller quiere que lo miremos vale y lo que hacemos pues directamente vamos a por nuestra máquina de diagnosis y sin mirar nada más hacemos nuestro diagnóstico y que nos encontramos bueno pues tenemos aquí varios códigos debería uno de ellos es el p cero 580 como podemos ver aquí baja tensión en el circuito del interruptor multifunción del control de velocidad vale luego tenemos aquí otro código debería que es el p 2699 circuito de control del faro delantero derecho abierto es decir esto es una bombilla fundida tenemos aquí otro que es el p 3882 circuito de la luz trasera derecha abierta otra bombilla fundida y aquí hay otro que es el 0 164 p de comunicaciones con el módulo del control del sistema cv a vale y ya no tenemos nada más no tenemos más códigos así que bueno y ahora qué hacemos vale pues qué vamos a hacer chicos pues escribirnos al canal y que a suscribiros al canal dar el botoncito me acabo de esperar un poquito vale la vida voy a continuar vamos al turno ya nuestra diagnosis nos ha dejado tirado esto es por aquellos que que enchufan la máquina nada más que llega el coche bueno pues nada pues nos toca abrir el capó y hacemos nuestras comprobaciones preliminares que teníamos que haber hecho antes para que veáis que son importantes y que nos encontramos bueno pues nos encontramos lo primero que vemos es que el coche tiene el nivel de refrigerante muy bajo tan bajo como que le tuvimos que añadir casi dos litros de refrigerante y este coche lleva aproximadamente 5 así que ya podéis calcular los que le faltaba casi la mitad del refrigerante vale eso por un lado entonces buscamos fugas de refrigerante buscamos pérdidas anormales no vemos ninguna fuga al exterior entonces amigos nos toca pensar que el agua si no sale por fuera pues la está consumiendo así que desmontamos nuestras bujías vale y bueno pues aquí tenemos la primera de ellas aquí podéis ver cómo el electrodo está muy sucio está la del cilindro 4 vale esta es el cilindro 4 aquí tenemos la del cilindro 3 fijaos la del cilindro 3 vale aquí lo tenéis mucho más ampliado fijaos los depósitos de carbonilla que tiene vale toda esta zona de aquí porque no funciona el buster vale aquí tenéis fijaos bien todos estos depósitos de carbonilla esto no es carbonilla vale estos depósitos no son carbonilla estos depósitos si le rascáis con la uña salen fácilmente y veréis que por dentro son de color blanco vale eso es refrigerante eso es que está quemando agua vale estos son depósitos de cal de agua y de los restos de componentes químicos que tiene el refrigerante vale como podéis ver también la bujía tiene un desgaste anormal vale porque está trabajando en unas condiciones malas vale si fijáis en la anterior veréis que el electrodo no está tan consumido vale tiene depósitos pero no está tan consumido de cualquier forma vamos a ver vamos a ver la del número 2 esta es la bujía del cilindro número 2 fijaos que el electrodo pues no está tan consumido vale hay ciertas deposiciones de carbonilla vale pero no son tan graves como las que hemos visto antes y como podéis ver el electrodo central no está tan consumido no está consumido anormalmente vale y esta es la del cilindro número 1 salió un poco húmeda porque estaría cumplimiento en este momento cuando paramos el motor vale y bueno la imagen un poco borrosa pero podemos ver también que el electrodo central no está tan mal consumido el electrodo de masa si tiene cierto desgaste pero el electrodo central no está tan consumido de acuerdo os la pongo otra vez por si queréis verla de nuevo esta es la que está consumiendo refrigerante vale este cilindro está consumiendo refrigerante y aquí veis las deposiciones que hay por eso amigos muy importante el tema de la inspección preliminar vale porque bueno la diagnóstica siempre nos ayuda es una herramienta que tenemos tenemos que utilizarla pero no olvidarnos nunca de revisar el coche sobre todo antes de diagnosticar vale porque fijaos daos cuenta de que aquí nuestro diagnóstico pues nuestra diagnosis pues no nos ha ofrecido prácticamente nada vale porque nos ha dicho que tenemos dos bombillas fundidas y un interruptor de un control de velocidad que con esto ninguna de estos tres códigos pues corresponde con la queja del cliente de fallos de motor y pérdida de potencia de acuerdo entonces para que veamos que la diagnóstico no soluciona todo ok pues nada más amigos este ha sido un vídeo así rapidillo vale y espero que os haya gustado como siempre bueno si os ha gustado pues ya sabéis le dais al like y suscribiros al canal eh suscribiros que ya que somos casi 280 o por ahí andará eh así que cada beso con más eh y hacerme comentarios comentarme si os gustan si no os gustan cosas que quisierais ver vale pues nada amigos muchas gracias por ver el vídeo como siempre y nos vemos en el próximo chao chao chao